La maternidad es una experiencia con un impacto positivo en la vida de los padres que al mismo tiempo implica una serie de profundos cambios físicos, psicológicos y sociales y no siempre resulta sencillo adaptarse a la nueva situación. De allí la importancia de una preparación adecuada para enfrentar las nuevas situaciones que se presentarán y para tomar las decisiones correctas en base a los conocimientos obtenidos. Esta institución donde estamos se llama Vitalis y hace más de 12 años que está trabajando con embarazadas en todo lo que es la preparación para la maternidad. Hoy por hoy hablamos de preparación para la maternidad que es un concepto un poco más amplio, ya no nos quedamos solamente con la gimnasia preparto porque entendemos que tenemos que preparar a la embarazada no solo para el momento del nacimiento de su hijo sino para el momento del embarazo, todo lo que es el trabajo de parto, el parto, el posparto e inclusive de la cesárea. Hoy por hoy sabemos que los nacimientos de los niños más de la mitad se da por cesárea, entonces es un aspecto que nosotros incluimos mucho, la información sobre la cesárea. Acá nosotros trabajamos con la mamá y el acompañante que la mamá elija. Ese acompañante puede ser la pareja, un familiar, una amiga, porque la idea principal es que estén preparados conjuntamente para acompañarse, apoyarse y atravesar este momento de la mejor forma posible. Para lograr esto, para lograr estos objetivos, lo que nosotros hacemos es trabajar en forma interdisciplinaria, somos distintos profesionales, porque es la forma más completa de abordar al embarazado. En donde vas a encontrar, bueno, médicos obstetras, pediatras, kinesiólogos, vas a encontrar profe de educación física, vas a encontrar psicólogos, entonces podemos hacer un abordaje un poco más integral. Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta cambios fisiológicamente dramáticos, los cuales requieren de un programa de ejercicios cuidadosamente diseñado. La gimnasia preparto resulta una herramienta ideal como preparación a la maternidad, para resolver dudas, temores y ansiedades propias del estado de embarazo. Mediante la parte de la actividad física, que es la parte que yo doy acá, los talleres corporales, nosotros buscamos que la embarazada pueda ir acomodándose o entendiendo su cuerpo en la medida que esté va cambiando a lo largo de los meses, pueda sentirse cómoda. Les damos herramientas, estrategias que pueda utilizar durante el embarazo, para vivir este embarazo con la mayor plenitud posible, durante el trabajo de parto, para que tenga herramientas para llevar adelante el trabajo de parto, para que todas las situaciones que se puedan presentar, ella las pueda ir resolviendo con tranquilidad, con información, ¿sí? Y que sea ella la que controla y disfruta la situación y no sentirse abayazada por una situación por ahí de mayor tensión en un momento tan especial como es el nacimiento de un hijo. Es una cosa... El nacimiento de un hijo debe ser, de la forma en que nuestros niños nazcan, debe ser disfrutado. Yo sé de la idea de que hay que disfrutarlo. Sea un parto vaginal, sea una cesárea, sea con mayores o menores molestias. Entonces, eso tratamos de brindarle herramientas. Por ejemplo, posturas, ejercicios que le ayuden a aliviar las molestias que le presenta el embarazo. Algunas mamás le presentan más molestias, otras no. Pero que ellas tengan herramientas para decir, ah, yo me siento así, puedo hacer esto para estar mejor. Después les damos herramientas para técnicas de relajación, técnicas de respiración, para que puedan realizar durante el trabajo de parto. El trabajo de parto que se puedan desenvolver, que sepan que tienen técnicas de relajación para estar tranquilas, para estar calmas. Esto les va a ayudar a llevar adelante esa situación de una mejor forma. Y bueno, siempre la presencia de este compañero, compañera, acompañante, que va a ser el que va a estar, como yo siempre les digo, en la misma sintonía que ellas. La gimnasia preparto es ideal para las futuras mamás, porque se trabajan grupos musculares requeridos al momento del parto y además proporciona alivio a las molestias físicas propias del estado de embarazo. Numerosos estudios nos dicen que mujeres que se entrenaban y hacían atletismo continuaban realizando esa actividad de competencia, estoy hablando, inclusive hasta avanzado el embarazo. Porque ya eran mujeres entrenadas. Entonces continuar con una menor intensidad y quizás una menor frecuencia realizando esa actividad física que después, a medida que va avanzando el embarazo, disminuye la intensidad de la actividad. Pero les permite seguir hasta avanzado el embarazo. Y quizás mes y medio antes de la fecha probable de parto, se va suspendiendo la actividad. No es lo mismo en una mujer que nunca hizo actividad física. Esa mujer que nunca hizo actividad física va, habla con su médico, le pregunta cuáles son los mejores ejercicios, las mejores actividades que puede hacer y ya va a tener que hacer un comienzo gradual de la actividad, tanto en su frecuencia como en su intensidad. Un comienzo gradual de una actividad que no le exija demasiado, que puede ir avanzando a medida que avance el embarazo y después ir disminuyendo a medida que sigue avanzando su embarazo. Dentro de las actividades recomendadas, caminar está bien, andar en bicicleta es bárbaro, para una mujer que nunca hizo ninguna actividad física la natación es muy recomendable. Ya volvemos con más Salud Más Deporte. ¡Gracias!